Más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que os amó, de las tinieblas a su luz admirado. Más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cerrado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos, a veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas raras, si la televisión, las bodas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novela que de mi palabra. Que anhelo es usarte y que muestres mi gloria, llenarte de un fión y que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Te recuerdo cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo, en cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían llorando y llorando. Te doy una nueva vida, te abrí nueva puerta, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar que yo estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido, en donde será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Mis mejillas se gastarán de llorar por ti, Señor, cuando recuerde los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a mí. Regresa, regresa, regresa. Regresa, regresa.